A continuación, les presentaré una mezcla que cada día gana más popularidad en Brasil, Faxhound americano con Dogo argentino, el Faxhound americano también es conocido como raposero ya que es un feroz cazador de zorros. Su instinto de presa es bastante elevado al igual que su olfato, son resistentes, veloces, su estructura física es poderosa, músculos marcados además de gran tamaño llegando a medir 74 centímetros. No está nada mal este cazador. El Dogo argentino es el resultado de años de trabajo donde se fusionaron las mejores características de varias razas en una sola, dando como resultado al mejor perro de caza de nuestros tiempos. Pero como siempre el hombre no sacia su curiosidad y continúa mezclándolo, dando como resultado perros un poco más resistentes que el Dogo, claro a cuanto aguanta el momento de perseguir la presa. Las demás características se mantienen como fuerza de agarre e instinto de presa. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.